Música Estoy bien bellaco y preparado para el fin de Ando con una nota y esas flores me resirven Se pone coqueta cuando se le acerca el fin de Chanta la cabida porque la corio está firme Si es toda una loca se acerca me lo choca Me prende un finito mientras ella lo rebota Se tira la pilota y esa cola le reflota Tanto un maní que con nadie tiene la nota Pa'l carajo arranca muy finismo Hago una jodita de salud al clandestino Me traje la Nike y una visera que combino La cartera llena pa' fumar un model rico Eso está rico, muevelo lento Al ritmo recate con la gata yo me entretengo Los turritos colan pepa yo siempre ando fresco Hay un par de turras todas quieren probar eso Ella me quiere robar y acá está el calentón Me dijeron que la rompe y que ella baila un montón Me lo mueve para abajo y yo descorcho un hortón Rita Panterrelli vamos a filetón Moverme ese burrón lo mueve con estilo tiene mucho envión El novio está buscando pero está en modo avión Y que ni se preocupe vamos a la habitación Matre pati probame que ahora estamos activos así que la hago Acabezame le escabio con su cuerpo porque yo se lo derrame Quiere que la azote que yo la corrale Se van con la toma porque dijo vamos a andale Vamos a andale Su robo corta de hielo que yo armo el trago Ando caminando por el borde remamado Estoy que me caigo cuando miro pa'l costado Me llevo una saca de alta turra tengo al lado Esto se repicó el trago en tono Con ella termino ahora le caigo yo Voy con un termidor y mucho descontrol Para bajar calor me tiro un chapuzón Esto se repicó y el trago en tono Con ella termino ahora le caigo yo Voy con un termidor y mucho descontrol Para bajar calor con la turra me doy Si se tira yo me tiro yo Ando a tres vidos dos Que soy pulito yo Quiero un poquito dos Traje de un rico co De un Federico co Como te explico co Ya se repicó tío No Bitcoin Braiamix Pro En J Perro Loma City